La Hinchada del Granada La Hinchada del Granada En el examen a la afición de hoy vamos a comprobar si los nazaríes conocen al club de sus amores ¿En qué año se fundó el club? 1931 Está bien, bien ¿Cuál es el máximo goleador de la historia del club? Porta Pues más de más goleador ¿Cuál es el jugador que ha disputado más partidos en la historia del club? Lina ¿De qué color fue la primera camiseta? Uff Creo que las rayas eran verticales Pero los colores ya no sé si eran rojo y blanco Ya me pillan, no, no eran rojo y blanco Eran rayas verticales pero no me acuerdo de los colores, sinceramente Azul Como el Málaga Capacidad del estadio Creo que son 22.500 o así Bien, bien ¿Quién ha marcado el primer gol de esta temporada? Rochina Bien, bien ¿Qué jugador de la plantilla actual lleva más temporadas en el club? Roberto Cuéntate ¿Cuáles son los últimos tres entrenadores del equipo, sin contar el actual? Están actúas, Luka Alcaraz, Ankela y Fabri No ¿Cómo celebra los goles el Arabi? Reparando ¿Canta una estrofa del himno? El migrano de mi arma Tomaré en el año 1931 Un gran club de fútbol Granada de fundón Con la mirada a la Alhambra A Sierra Nevada Y su blanco replante Perfecto, me queda una Los aficionados nazaríes han acertado siete de las diez respuestas posibles Situándose terceros detrás de la Real Sociedad y el Valencia De momento hay mucho nivel entre las hinchadas de la Liga BBVA La semana que viene pondremos a prueba a la afición de la Almería